¡Gracias! Que alegría, alegría mi corazón Y que se enciendan las luces de este amor Y ya verás Cómo se transforma el aire en este lugar Y ya verás Que no necesitaremos nada más Y darle alegría, alegría a mi corazón Que ayer no tuve un buen día, por favor Y darle alegría, alegría a mi corazón Que si me das alegría estoy mejor Y ya verás La sombra que aquí estuvieron no estarán Y ya verás Que no necesitaremos nada más Y darle alegría, alegría a mi corazón Lo único que te pido al menos hoy Y darle alegría, alegría a mi corazón Y ya verás Que no necesitaremos nada más La sombra que aquí estuvieron no estarán Y ya verás La sombra que aquí estuvieron no estarán Eduardo Pato León Ya verás La sombra que aquí estuvieron no estará Ya verás La sombra que aquí estuvieron no estará Ya verás La sombra que aquí estuvieron no estará Ya verás La sombra que aquí estuvieron no estará Buenas noches Ya verás La sombra que aquí estuvieron no estará Ya, ya verás la sombra que ayer tuvieron no estará. Ya, ya verás la sombra que ayer tuvieron no estará.